Y ahí vamos acá a la fe social de la Junta de Vecinos y estoy junto a Dina Catalán, la presidenta de la Día Tijote. ¿Cómo estás, Dina? Bien, Pablo. Muy bien. Oye, cuéntanos lo que están haciendo acá. Mira, después de haber estado 10 años sin Junta de Vecinos, nos ha costado un poquito. Este es el segundo año que llevamos trabajando con el consultorio y gracias al apoyo del alcalde Miguel Araya, hemos logrado tener aquí el equipo MÁ. Este año ha sido un éxito y ahora estamos con talleres. Así los adultos mayores pueden tener una alternativa más y no estar encerrados en sus casitas. Exacto. Hoy eso hablaba yo con nuestro camarógrafo, el Mati, que el tema de salir de la casa es muy importante, sobre todo en esta comunidad que es de bastantes añitos la Villa del Tijote, una de las más antiguas de la comuna. Y hoy día están haciendo trabajos de memoria. De memoria. Tienen un taller de memoria donde viene una persona del Héctor García y le hace actividades para que ellos trabajen su memoria y así ellos después repasan en las casas y se mantienen ocupados. Ah, claro. En el fondo recordar algunas cosas, poner en práctica en el fondo los distintos hechos que han ocurrido durante la vida y las cosas por las cuales también el mundo ha pasado, que ayuda a que no nos permiten algunas enfermedades o están típicas de la mente. Claro, porque en este tiempo nosotros no podemos pedir que venga kinesiólogo o de la pedagogía compulsional por el espacio. La sede se nos hace chicas. Sí, ahora ¿cuánta gente hay adentro? Dos. Mira, yo creo que hay como 25 personas. Ah, está, de bote a bote. Claro, pero el equipo más este año contó con un grupo de 32 personas haciendo ejercicios acá en la multicancha. Y el primer año nos costó mucho. Venían 12, 15, 7. Entonces estábamos como medio frustrados, pero este año partió bien. Y como te digo, hemos tenido harto apoyo porque nosotros recibimos la sede en pésimas condiciones. Ya está una sede equipada donde ellos van a poder tener en octubre comienza un taller de cocina saludable. Buenísimo. Que también lo estamos haciendo con personal de Héctor García porque hacemos territoriales, que eso ha servido mucho también porque traemos el consultorio a nuestra comunidad. Buenísimo. Aunque ustedes están cerca, están a una cuadra. Estamos a una cuadra, pero se vienen a hacer charlas acá y se llama territorial. Y eso hacemos una charla. Viene un profesional de la salud todos los meses. De repente hemos hecho hablar de la tuberculosis. Entonces, muchas cosas que la gente ignora. ¿Qué tiene que buscar? Yo le comentaba antes, te interrumpo, Dina, le comentaba a Mati de Nantes. Cuando iban caminando por acá, recordando lo que pasó ahí en la vida, en el que era un profesor y una profesora tuvieron una raquilla que fue un incendio, ¿cierto? La importancia de que los adultos mayores se mantengan vigentes respecto de ejercicio, activación, y sobre todo lo que tuviste en la memoria. Tratar de trabajarla, que no quedarnos ahí con la pura tele, que la tele nos ha todo servido a veces, sino que también esforzarnos para así no tener algunas enfermedades típicas de la edad. Claro. Eso mismo. Entonces, nosotros por eso hemos decidido abrir las puertas de la sede y darle un espacio para que ellos puedan venir. Sí, porque muchos, por su discapacidad que tienen, no pueden participar en los talleres del grupo adulto mayor. Les queda muy retirado. Entonces, venir aquí a la sede se le hace mucho más fácil. Oye, Dina Catarani, finalmente, ¿quién es componente de esta villa? Cuéntanos un poquito de esta villa, que es una de las más tranquilas. Queda por el costado este del Estadio Psique y por el otro costado está también el Estadio Lautaro. Ustedes están ahí como encarrilados, se podría decir. Sí. ¿Quién es la componente de esta villa? Mira, acá la componen dos grupos. Hay, como dice la gente, el Quijote 1 y el Quijote 2. Ah, ya. Entonces, pero el Quijote 1, digamos, la mayoría de las personas ya son adultos mayores. Ah, perfecto. El Quijote 1 está quedando un poco más de gente más activa. Perfecto. Pero eso ha hecho de que la comunidad vuelva a tomar vida. Perfecto. Vuelva a tomar vida a costado, pero como te digo, del año pasado a este año, nosotros hemos visto que la gente sí quiere participar, sí se ha entusiasmado, porque los talleres son buenos. Y seguimos trayéndole más talleres para que no pasen quedándose en las casas, o sea, tratar de continuar esto, de que no se pierda. Exacto. Y como te digo, nosotros tenemos una gran ayuda del Miguel, que nos apoya siempre acá en esta comunidad. Perfecto. Oye, hermoso lo que estamos haciendo el día de hoy, comenzando esta mañana el noticiario de hoy. Sabemos que mucha gente nos ve a través del Facebook, y sobre todo adultos y adultos mayores. Yo le agradezco mucho que siempre nos estén bien. Por eso que hemos venido a hacer este bonito homenaje acá a la sede de la Junta de Vecinos de la Villa El Quijote para iniciar el noticiario de hoy. Villa El Quijote. A este lado está el estadio Cacique de nuestra comuna de Buin. Al otro lado, por allá, el estadio Lautaro. Todo este sector que va desde la calle Aníbal Pinto a casi la Villa Cabriela, es la Villa El Quijote. El día de hoy nos han invitado a conocer los trabajos que desarrollan nuestros adultos mayores. Y con esto comenzamos el noticiario de hoy. Así es, hermosa actividad desarrollada por este grupo de adultos mayores. Nos preocupa mucho los adultos mayores, de verdad. Sobre todo la actividad física, la actividad mental también, que es importante ahí, por supuesto, ponerla siempre en ejercicio. Y que almorzamos ayer, que almorzamos antes de ayer, tratar de recordar, hacer ejercicio ahí, respecto de ejercer siempre nuestra memoria, para mantenernos vigentes también y a la vez evitar algunas enfermedades típicas de la memoria. Saludamos a todos y a todos que ya lo están viendo. Muchas gracias, muy amables. Vamos a estar luego con la efeméride. El día de hoy se viene bien potente en el ámbito musical Winnie Houston. Estaremos hablando también de Juanes. ¿Se acuerda de Juanes? Sí, pues. El de la camisa negra, entre otros temas que tienen que ver con el día de hoy, respecto a lo que es la música, la información y mucho más. Ayer, mientras hacíamos el noticiario, ocurrió un hecho muy potente, que era que al interior del Liceo Francisco Javier Kruger, o Kriger, de Linderos, había una situación de riesgo, en la cual se encendieron los cables de electricidad, debido a que principalmente hubo un sobrecalentamiento. Bueno, hubo obviamente mucho humo, puesto que al incendiarse el plástico, obviamente se genera una gran cantidad de humo. En algunas oportunidades, no digo que sea el caso, porque no tengo ese informe, cuando los cables se sobrecalientan, y nos ha pasado en otros incendios, es cuando hay un excesivo consumo. Entonces, los cables lo que necesitan es transmitir mayor cantidad de energía a menor tiempo, y eso lo hace sobreexigirse. Por eso es que es importante que en la casa, si tenemos puesto el hervidor, tenemos puesta una plancha para planchar, porque también hay planchas de pelo, más a eso le sumamos el horno eléctrico, y otro elemento, hay un sobreconsumo en el mismo momento, calefactor eléctrico, entre otros. Tenemos que ser muy cuidadosos. A veces se siente incluso la temperatura en los cables. Bueno, pero esta situación, que hoy lleva a que ese colegio no tenga clase, porque se van a hacer los trabajos de reparación y de revisión, llevó a que dos alumnos hicieran un rol fundamental, y la verdad que queremos reconocer a estos estudiantes del Liceo Francisco Javier Kruger. En un principio, en otras redes sociales, se habla de uno de ellos, que es un brigadier de bomberos. ¿Quiénes son los brigadieres? Son todos los menores de 18 años, porque no pueden ser bomberos antes de no cumplir los 18 años. Entonces se denomina brigadier, como de los 12, 14 años hasta los 17. Entonces, ese colegio tiene a dos alumnos, creo, o uno de ellos, que son brigadieres de bomberos, y son los que tomaron la iniciativa para combatir el fuego. Uno de ellos se preocupó de cortar la energía eléctrica, y el otro de activar el extintor. De esa manera, logrando enfrentar esta emergencia. De verdad que son héroes. Felicitaciones a estos estudiantes. Mirko Geria los convocó al Liceo para conversar con ellos en esta jornada de día viernes. Mirko, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, me encuentro acá en el Liceo Francisco Javier Kruger, del sector de Linderos, donde el día de ayer presenciamos lo que fue un amago de incendio, donde Javier y nuestro amigo Martín estuvieron trabajando en lo que fue este procedimiento. Ellos son brigadieres de la quinta compañía de bomberos y de la cuarta de Linderos y de Alto Jagüel. Y nos cuentan un poco, nos van a contar un poco sobre cómo fue esto. Cuéntame cómo fue esta situación. Tú eres el que toma el extintor cuando ves el tema de las llamas y procedes a intentar apagar este incendio. La situación fue que yo estaba en prueba, salí y vi el fuego y le pasé la prueba a la profesora. Que la profesora antes había llegado diciendo que se estaba quemando la ala. Y le entrego la prueba, salgo corriendo, busco un extintor, que fue el de ahí, estaba por ahí. Claro, ahí está en el sector donde estaba el extintor y ahí tú fuiste a buscarlo. Tomé el extintor y me devolví corriendo. Mientras mi compañero llamaba bombero, yo extinguié el fuego y afortunadamente no pasó a mayor. ¿Cómo fue esta situación? Me imagino que con tanta gente ahí debe haber sido un poco complejo el tema de ver tanto alumno, la posibilidad latente de que esto tomara un cauce mucho mayor, que empezara a encendiarse. ¿Cómo fue esto? En el principio sí fue complicado porque cuando estaba el fuego, mis compañeros tenían unos compañeros que todavía no salían de la sala. Entonces yo salí corriendo a buscar el extintor, lo apagué y todo gritando, lo que hacen los niños. Perfecto, pero lograste hacerlo de buena forma sin que pasara mayor. Sí, y después también rocí un poco por el entretecho para que no se propagara. Perfecto, esto tiene que ver un poco con la formación que tienen ustedes bomberilmente. ¿Estabas preparado para esta situación? ¿Sabías cómo manejarlo? ¿El tema del incendio en base a lo que es el tema eléctrico? En base al tema eléctrico yo estaba más que nada informado que siempre no está de más leer un par de guías. Entonces ahí estaba la luz cortada y afortunadamente no hubo un chispazo o algo mayor. Perfecto, muchas gracias. Y tú fuiste el encargado de contactarte con la compañía de bomberos de La Cuarta, fuiste a buscar tu radio. También ayudaste en el tema de apagar, de cortar la energía eléctrica y de poder ayudar en cuanto a lo que era el tema de la evacuación de los alumnos. ¿Cómo fue? Cuéntame. Exacto, fueron minutos de tensión en los que costó un poco movilizar a los alumnos por un sector seguro para que llegaran a la zona segura que mantiene el liceo. Y el tema del contacto con la central de bomberos fue súper rápido. Después de eso volví a llamar a la central para agradecerle la gestión que hizo, la rápida gestión. Y gracias a Dios nos pasó a mayores. Todos los alumnos salieron bien. El incendio fue controlado por mi compañero de una manera rápida y eficiente, evitando que pasara, se propagara hacia la sala de él. Que es una sala de madera. Perfecto. Muchas gracias. Gracias chicos, que estén muy bien. Gracias por su trabajo, muchas gracias por la labor que hicieron. Ahí están nuestros amigos, ahí de el liceo Francisco Javier Kruger de Linderos. Vamos a avanzar por acá para mostrarles chiquillos a toda la gente que nos está viendo hasta ahora el día. Que el día de hoy, como pueden ver en imágenes, no tenemos alumnos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver un poco con buscar una solución definitiva, una solución mayor a este problema. Estoy con el director, que nos va a contar un poco sobre lo que se está haciendo acá. Director, cuénteme, ¿qué es lo que están haciendo en el establecimiento? Entiendo que hoy no hay clases. Bueno, efectivamente nuestro sostenedor, la Corporación de Desarrollo Social, aceptó la sugerencia de dirección y del consejo de no hacer clases hoy día para asegurar la tranquilidad de todos los estudiantes y verificar y arreglar todo el cableado eléctrico de los pabellones antiguos. Cuando hablamos de pabellones antiguos, estamos hablando de los pabellones que fueron construidos hace casi 25 o 30 años atrás, ¿no es cierto? Lo nuevo, que todo lo que es segundo piso es jornada escolar completa, entonces eso es nuevo. Pero la Corporación aceptó nuestra petición y hoy en día no tenemos estudiantes porque consideramos que estar trabajando con estudiantes también era peligroso. Así que se está cambiando todo el cableado de los pabellones antiguos, ¿no es cierto? Luego esto va a ser monitoreado por una empresa externa que yo le solicité a la Corporación también, porque obviamente lo más seguro que hay que tener en los colegios son nuestros estudiantes y las dependencias. Felizmente, y damos gracias a Dios, al Creador, a quien sea, ¿no es cierto?, por tener estos dos estudiantes que uno se encargó de cortar la luz y el otro rápidamente se encargó también de apagar y usar los expintores. Nosotros tenemos protocolos de seguridad que tenemos los adultos, pero en ese momento cuando ellos vieron que estaba empezando el fuego y como son bomberos, tienen una proactividad mucho superior a la de nosotros y actuaron, actuaron por un tema de proactividad de servidor público y eso es muy destacable. O sea, no todos los colegios pueden decir que tienen alumnos con esas características, entonces nosotros estamos muy, pero muy orgullosos de ellos porque previnieron cosas mayores. Un gran reconocimiento, por supuesto, a estos estudiantes, brigadieres de bomberos, uno de la cuarta de Linderos y otro de la quinta de Alto Jaüel. Felicitaciones por el trabajo desarrollado respecto de tomar la iniciativa en cuanto a esta emergencia. Eso también lleva a motivar también a otros alumnos, quizás en otros establecimientos educacionales, que hayan brigadas, integradas por los alumnos quizás más grandes, obviamente son menores de edad, pero en situación de emergencia siempre es bueno ahí tener personas que tengan la capacidad de reaccionar. Así que felicitaciones a estos jóvenes de este establecimiento educacional. Claro, podría haber sido otra situación, pero es sorprendente que sean los estudiantes los que reaccionen, ahí nos queda esa lección. Este fin de semana se viene lleno de actividades y panoramas. Uno de ellos será que hay dos compañías de teatro que una va a estar recorriendo un sector de la comuna sábado y domingo y otra va a estar recorriendo otro sector de la comuna con princesas. Van a estar caminando por algunas calles y llevando alegría, tanto este sábado como este domingo, visitando algunos puntos de la comuna. La idea es que ustedes se acerquen a estos puntos, puesto que obviamente es difícil pasar casa a casa, sino que en gran parte se han visto lugares que sean de mayor cantidad de población en un mismo sector. Esa es la idea. ¿Cuáles van a ser los horarios, los días, los recorridos de este carnaval? Un carnaval será arriba de dos vehículos y otro carnaval será caminando, que se llama pasacalle. Revisemos las gráficas y yo les voy contando más o menos de qué trata cada uno de estos sectores para que ustedes participen y se acerquen a disfrutar la alegría. Sábado 10 de agosto, 10 y media, no, 12 y media. Dime el sector, eso, el sector mejor, estimado director. Revisamos Buin Centro Sur. Corresponde principalmente, el grupo se va a reunir en el sector del CESPAN, en la calle Razzuris, para luego bajar por calle Razzuris hasta San Félix. Ahí, por supuesto, pasarán por el sector de la parroquia, para luego llegar a la calle Kennedy y dirigirse por la calle Flora Lobos hasta el Tope con O'Higgins. Esa es una de las primeras actividades este sábado. Luego nos vamos a las 4 de la tarde. Corresponderá el sector de Buin Centro Norte. Desde el sector de Puentes de O'Higgins, el sector de... Espérate, Rafita, espérate. No va a resultar en la grabación. Yo me la sé de memoria, Rafita. Le cuento a la gente, Rafita me está ayudando por acá. Pero yo me la sé de memoria, me la aprendí. Vamos a partir de nuevo porque le diría que después Jorjito corte este bloque y lo subamos directo. Ya, perfecto. Amigas y amigos que nos están... Amigas y amigos que nos están viendo en el noticiario, les queremos contar que este fin de semana, sábado y domingo, dos compañías de teatro van a estar recorriendo diversos puntos de la comuna, llevando alegría, por supuesto, a cada uno de los puntos. Una compañía irá sobre dos vehículos, que serán por Valdivia de Paine, Biluco, Lindero, Alto Jaüel, y el domingo estarán en el sector de Maipo, Valles del Maipo, Los Magnolios también, Umbrales, Santa Vela, Las Compuertas, y luego Maipo Centro, Valles del Maipo, entre otras. Otra compañía será con princesas, aproximadamente 16 artistas que irán caminando. Partirán el día sábado en el sector de La Villa Gabriela, en el sector del CESFAN, para luego bajar por Errazuris hasta la calle San Félix, luego la calle Kennedy para dirigirse por Flora Lobos, hasta el tope con la calle O'Higgins. Ese mismo sábado, esta compañía con princesas se van al sector Wynn Centro Norte, más arriba de Los Hidalgos, para bajar por la calle Manuel Montt, pasar por Los Hidalgos, pasar por Manuel Montt, por el sector Población Manuel Plaza, llegando a la calle Manuel Rodríguez. Luego nos vamos a otro sector de la comuna, domingo 11 de la mañana, en el sector de Villa Salvador Allende. Este recorrido bajará por la calle Avenida Nuevo Wynn, pasando por ese sector de Nuevo Wynn, para llegar al tope con Límite Urbano. Luego el grupo se va, por supuesto, al sector de las doce y media, para salir desde la obra hacia El Solar, bajando posteriormente por Avenida El Parque, pasando por afuera de la Villa El Olivar Magisterio, Villa Jardines 2, para llegar al parque de la Villa El Diamante. Todo eso el día domingo. Posteriormente los grupos seguirán distribuyéndose por otros sectores de la comuna, y ahora revisamos la gráfica correspondiente a... Sábado 10, 3 de la tarde, sector Linderos. Se inicia ahí en el sector de la gruta de la calle El Alba, para salir, por supuesto, a la calle Hermanos Carrera, luego llegar al cruce donde está la plaza, y desde ese sector subir hacia el norte, por la calle Francisco Javier Kruger, pasando incluso por las dos torres de Linderos. Seguimos avanzando respecto a la ruta Biluco, el día sábado, 12.30, donde desde el interior del Villorrio San José de Biluco, luego la caravana sale por el camino Biluco, que es la ruta G46, para pasar por diversos puntos, siempre por la calle principal, hasta llegar al sector de Santa Victoria, donde está el centro de eventos, el Estribazo. La ruta seguirá, por supuesto, esta jornada, partiendo a las 11 de la mañana de este sábado, en Valdivia de Paine. Este recorrido partirá en la posta de dicha localidad, para subir por la calle Avenida Chile, hasta dar con la calle Caupulicán, que es la calle de ingreso al sector de Valdivia de Paine. La ruta seguirá, por supuesto, en Alto Jagüel, el mismo sábado, a las 4 de la tarde, partiendo al interior de la Villa José Miguel Carrera, saliendo luego al Camino Padre Hurtado, e ingresando al sector de Clotario Oblés, luego pasando por la calle principal de la Villa Santa Rita, saliendo luego por otros sectores para ingresar a la Villa Miraflores, y por dentro, luego tomar la calle Paula Jaraquemada, para culminar afuera del Liceo de Alto Jagüel. Otro de las rutas será Maipo, el sector del Paradero 12, con umbrales. Bueno, esto ocurrirá el día domingo a las 11 de la mañana, partiendo del sector de la Villa, o sector de Los Viñedos, bajando por Los Magnolios, luego sector Paradero 12, Camino Win-Maipo, donde no se puede detener, pero el tema de la alta congestión vehicular, para ingresar por Callejón Santa Adela, hacia las compuertas, luego umbrales de Win, y esos sectores ahí principalmente también para visitarlos con la comitiva. El recorrido con las actividades del día niño corresponde luego, en el sector de Maipo, Paradero 11, frente al Colegio Alto del Valle, y se inicia la comitiva, ingresando a Valles del Maipo, por Doctor García, luego bajando por Simón Guerra, saliendo a Calle García, pasando por fuera de Carabineros, para ir al centro de Maipo. Actividades importantes, y por supuesto, recorriendo diversos puntos de la comuna, tratando de llevar un poquito de alegría a cada uno de los sectores. Faltan zonas, obvio, los Torres del Indero, por ejemplo, el Cerrillo, zonas más del norte, pero son dos días, son dos compañías, y se hace todo lo posible para llevar un poquito de alegría a diversos puntos de la comuna. En la Plaza de Armas, ¿qué habrá? Bueno, habrán actividades con bomberos, también están en los Juegos Inflables, y el día domingo, a las tres y media de la tarde, parten las dos compañías, desde el Parque de la Calle Figgins, haciendo un pasacalle, bajando por Calle Balmaceda, para llegar a la Plaza de Armas de nuestra comuna. Actividades para Día del Niño y las Niñas en nuestra comuna de Boil. Y seguimos avanzando, amigas y amigos, respecto de otras actividades y programas que vamos a estar compartiendo. Si vamos a estar transmitiendo, sí, no todo, sino que algunos fragmentos desde algunos sectores, un equipo va a andar en el sector Valdivia de Paine, Biluco, Lindero, Alto Jaüel, otro equipo va a andar acá también en el sector de Villa Gabriela, el sector también en la tardecita del día sábado, ahí en las compuér, perdón, en Puentes de Huín, Los Hidalgos, Manuel Plaza, y así llevando un poquito de alegría para todas y para todos. Jornada de día viernes, saludamos a todos y a todos que han estado aquí. No olvides dejar un me gusta en nuestra transmisión, nos vamos a despedir con el trabajo de Matías Leiva, respecto de qué ha pasado en las últimas 24 horas, respecto de distintos accidentes de tránsito, entre otros, y también las efemérides, donde les contaba que un día como hoy nació la gran Whitney Houston, la recordará, de la película, por ejemplo, el guardaespaldas o The Body Works, con Kevin Konsner, entre otras, así que estuvimos estudiando un poquito ahí respecto de lo que son las efemérides del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana, oye, vamos a pararnos un poquito acá, tú no te puedes mover mucho de ahí porque se te va la señal, hoy está muy bonito el día, 19 grados vamos a alcanzar acá en la zona central de nuestra comuna de Wynn, y este fin de semana igual va a estar bastante agradable, hoy tuvimos una temperatura de un grado bajo cero, por eso es que el de mañana había algo de escarcha, ¿por qué? Porque estaba totalmente despejado. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos en videosos puntos de la comuna, y recuerden que pueden también pedir más información respecto de los recorridos, están publicadas en el Facebook de la ilustre Municipalidad de Wynn. Buen día, muchas gracias, nos vamos con Wynn Seguro. Jueves 8 de agosto, 8 de la mañana con 55 minutos, intersección de calle Manuel Mon con Sargento Aldea, tras llamada a la central de Wynn Seguro, el 1426, se informa sobre volcamiento de vehículo entre calle Manuel Mon con Sargento Aldea, justo en la intersección. Al llegar al lugar, se informa que un colectivo colisiona al vehículo por su parte trasera. Esto sucedió debido a que uno de los conductores no respetó la señalética pare, provocando la colisión y volcamiento del vehículo. En el interior del móvil volcado se mantenían tres personas, dos adultos y un menor de edad. Ambos adultos no mantenían lesiones, mientras que el menor mantenía un hematoma en la zona craneal frontal y dolor nasal consangrado, los cuales son derivados a urgencia del Hospital San Luis de Wynn. El colectivo que provocó la colisión se dio la fuga, pero no duró mucho ocultándose, ya que gracias al trabajo de Wynn Seguro e información de vecinos, se logra dar con el vehículo que había provocado el accidente en sector de Villarrenjifo. Posterior a ello, Carabineros tomó el procedimiento de rigor. Jueves 8 de agosto, 16 horas con 12 minutos, calle Balmaceda, comuna de Wynn. Tras recepción de llamado, se informa sobre un robo en tienda de ropa americana en calle Balmaceda. Al llegar, personal de Wynn Segura al lugar, se entrevistan con la dueña del local, la cual informa que un individuo había extraído un polerón y dos pares de zapatos, por lo que posterior se informa a Carabineros de la 15ª Comisaría de Wynn para realizar la denuncia correspondiente y tomar el procedimiento de búsqueda. Jueves 8 de agosto, 18 de la tarde con 45 minutos, Paso Superior Linderos. Tras cámaras de seguridad y llamados, se informa sobre colisión en el lugar. Al llegar, personal de Wynn Segura al lugar, se percatan que dos vehículos son involucrados, los cuales resultan con daños materiales y lesionados. Las causas del hecho se desconocen y ambos conductores llegan a mutuo acuerdo reparatorio, traspasando sus antecedentes. Jueves 8 de agosto, 21 horas, patio de estacionamiento Supermercado Líder Express. Se entrevista con persona que realiza llamado a la central de Wynn Segura, la cual comenta que su pareja la pasó a buscar al lugar, dejando el vehículo estacionado en el supermercado mencionado. El espacio donde dejaron el automóvil no estaba habilitado para estacionamiento. Por efecto, al volver, se percatan que mantenía su vidrio delantero izquierdo quebrado y que le habían sustraído su teléfono celular y un bolso con artículos personales. Se hace presente que el dueño del vehículo no quiso realizar alguna denuncia con carabineros y a su vez ignoró al personal de Wynn Segura. En esta jornada de viernes, 9 de agosto, les invito a revisar las efemérides aportando cultura, conocimiento y mucho más en Wynn Somos Todos. Un 9 de agosto se celebra San Justo y la ONU celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, establecido en 1994 por esta organización para generar conciencia sobre los problemas sin resolver que afectan a estas poblaciones. En el ámbito musical, en 1986, en Kenworth Park, en Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, la banda británica The Rock, Queen, realiza su último concierto con sus integrantes originales, antes de la muerte del vocalista Freddie Mercury a causa del SIDA, en 1991. Y nos vamos a Colombia, porque todo el son de ese país nace en 1972 Juanes, cantante, compositor, músico y diseñador industrial colombiano. Se desempeña principalmente en los géneros musicales de pop latino y rock en español, combinando diversos ritmos musicales. En 1969 ocurre una tragedia que marca también la historia. En la mansión de Cielo Drive, en Los Ángeles, California, miembros de la secta La Familia, de Charles Manson, asesinan a cinco personas, entre ellas la famosa actriz Sharon State, esposa del director Roman Polanski. Seguimos en el ámbito musical, y un día como hoy, ¿usted recordará la película El Guardaespaldas? Bueno, en 1963, nace Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense. Whitney influyó en muchos cantantes de música popular, y era conocida por su voz poderosa y conmovedora, sus habilidades de improvisación vocal, y el uso de técnicas de canto gospel en la música pop. Whitney Houston falleció por abuso en el consumo de drogas, entre ellas la heroína. Y a propósito de Juegos Olímpicos, que se desarrollan hoy por hoy en París, en 1936, el atleta Jesse Owens gana la cuarta medalla de oro, y se convierte en el primer estadounidense que gana cuatro oros en una olimpiada. Tremendo logro. Son las FMI desde hoy, en Buen Somos Todos.